¿Qué es la Liga Nacional? Este último tranquilo y que realmente nos pone muy triste pero antes de ir a charlar con Juan porque hoy el pelo lava que es el presidente de la institución hizo una conferencia junto al capitán, al técnico y a un abogado que Juan nos va a estar comentando sobre esta conferencia. Lo primero que quiero decir es que a mí, más allá de hincha de Atenas, me duele mucho como fanático del deporte y de la Liga Nacional que creó en algún momento Leonas Nudel, que una de las instituciones o quizá la institución más importante del básquet argentino desde la creación de la Liga Nacional esté en esta situación. Creo que Atenas de Córdoba es un modelo del básquet nacional junto a Peñarol de Mar del Plata y a Gimnasia de Comodoro que son los equipos más longevos que tenemos en la Liga Nacional. Y además agregándole algo que Atenas de Córdoba es un club de barrio y que ha llegado a un nivel de jugar en el Open McDonald's y codiarse con equipos del primer nivel del básquet internacional. En una época en donde no había generación dorada, o sea, no había nada. Estábamos creciendo todavía como deporte y como Liga Nacional. Ahora sí, después de decir todo esto, Juan, gracias por tu tiempo. No, nada que agradecerle. Siempre que podamos dar luz a los acontecimientos de la institución deportiva de Atenas, acá estaremos. Para comenzar, yo un poco te voy a dar mi forma, porque obviamente que la escuché en la conferencia después del Felo, y yo creo que, esta es mi opinión, capaz que Juan no va a estar de acuerdo y la gente que mira la entrevista capaz que tampoco va a estar de acuerdo. Creo que Felo, más que sumar, está restando con estas declaraciones. No son declaraciones muy acertadas desde mi punto de vista, tirando M hacia lugares que quizás no eran necesarios, como lo que dijo el Lobito Fernández, de Juan Espíl, de Leo Ruiz Moreno. Creo que no era necesario. Yo no voy a poner la mano en el fuego por los representantes de los jugadores. No los conozco, ellos hacen su negocio y me parece excelente, pero creo que tampoco era para metérsela tan duramente contra ellos. Creo que también es una situación en la que, a ver, yo me trato de poner un poco en el lugar del Felo. El Felo se crió ahí. O sea, vos me vas a corregir, Juan, el suegro del Felo es uno de los fundadores del club. O sea, que él vivió toda su vida en esa institución y seguramente debe estar muy triste y debe estar muy mal por la situación actual del club, en el que creo que no le debe gustar a ningún dirigente estar. Y más en la situación de un equipo como Atenas. Mira, Leo, o sea, yo para explicar un poco, o sea, como cordobés, como hincha de Atenas, explicar un poco lo que es la historia del Avaquen en el club. El club fue fundado el 17 de abril de 1938. O sea, va a cumplir este año 85 años. En sus 85 años de vida, 60 años estuvo el Avaquen en el club. ¿Por qué? Porque su suegro es uno de los fundadores. Don Cándido Magri, padre de Mirta, recientemente fallecida, esposa de Felo y madre de Bruno y de Mirre, ¿no? Yo pienso, o sea, teniendo un poquito de sentido común, nadie va a querer quemar la casa de sus padres. Quemar su propia casa. Y Felipe es un tipo que, lejos de querer defenderlo, como muchas veces se me ha tildado, de defensor de los Flávaques, no es defenderlo. Es solamente basarme en la historia. Porque podemos hablar de los últimos cuatro años, del 2017, 2018, que venimos peleando en play-out para poder mantener la categoría. Pero, también hay que hablar de que de los nueve títulos que tiene Atenas, cinco fueron ganados con la gestión de la Avaquen. Entonces, quiere decir que algo hicieron. Podemos atribuirlo a la realidad del país, en la que todos sabemos. Cristi, que se vive, no tiene subvención del Estado, como muchos clubes, como otros clubes, que sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Estados provinciales que subvencionan a sus clubes. En este caso no lo tenemos, es solamente la Lotería de Córdoba con el Banco de Córdoba, que es el único ente oficial que pone publicidad en la camiseta de Atenas. Entonces, ¿qué pasa este año? Si nos remontamos a las temporadas anteriores, hubo temporadas de mala suerte, como bien lo dijo Pelo en la conferencia hoy, tuvimos temporadas en las cuales tuvimos a Franco Barrales, para mí, uno de los tres mejores bases que hay en la Argentina, o con más protección, por lo menos. Mirá, te corto un poquito, porque esto se lo dije a Juan Manuel Córdoba, a Tutocayo, que es el entrenador de Kimsa, que para mí Barrales, ya el año que viene, seguramente va a pegar el salto, porque realmente está haciendo un excelente juego, en el mejor, o uno de los mejores equipos de la Liga Nacional, que no es un dato menor. Totalmente. Entonces, llegamos al punto de que tuvimos temporadas en las cuales estuvo Nico Romano y Franco Barrales, dos jugadores que hoy en día son de los... que me vuelvo a repetir, de los más dos protecciones en el país, de lo que tenemos en el medio local, y no funcionaron. O sea, terminaron peleando el play-out con Gilmer. Terminaron jugando play-out contra Agüero Bahía. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Que el jugador nacional no viene a Atenas. Y yo creo que basta con ver la situación en la cual estamos. Se despilparró mucha plata. Eso sí lo puedo decir, y es algo en lo cual no estoy de acuerdo, de haber cambiado tanto jugador tan rápido. Lamentablemente, el problema de base de esta magra campaña, pero malísima, malísima porque estar 1-17 es algo histórico para cualquier club de la Liga. La única vez que había pasado había sido con Andino de la Rioja, y Andino de la Rioja terminó descendiendo ese año. Creo que hay material este año para poder salvarlo. Hay chicos que vienen en franco crecimiento en el equipo. Tal es el caso de hablar recién con un periodista de acá de Córdoba. Y me decís, ¿con quién reemplazás a Morrison y a Díaz? Sarmiento y Araujo están comiendo banco desde la primera fecha de la Liga. Son jugadores que pueden cubrir el puesto tranquilamente. Sí, Araujo ya lo ha demostrado. Yo creo que Araujo ya lo ha demostrado que puede jugar en la Liga Nacional, pero bueno, juega en Atena en donde siempre le traen un extranjero, un 2, un 3, entonces obviamente que él queda relegado. Mira, Araujo en esta Liga pasó de tenerlo a Rigoni. A Rigoni creo que es el técnico más piedra que he visto en toda la historia de Atena. Pero duro, ¿eh? Duro. Ve que va a chocar y acelera. Nunca le han dado razones. Acá agarra y dicen, ¿y por qué el capitán no funciona? Y porque el capitán no puede funcionar si el técnico lo desautoriza. El capitán tiene la función de acomodar el equipo dentro de la cancha y el técnico afuera. Si el capitán dice A adentro de la cancha y el técnico te dice Z afuera de la cancha, se cae maduro de que la ecuación no funciona. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí, clarísimo, se entiende. Entonces, un equipo mal, totalmente mal armado, porque trajeron un pivot que no me viene el nombre de ahora a la cabeza, el primer pivot que trajeron este año. Hacía dos años que no jugaba. Sí, sí, sí. El equipo hacía dos años que no jugaba. Erraba la pelota abajo del aro, muchacho. O sea, no saltaba porque tenía miedo de caer mal. O sea, no... Un déficit defensivo este año increíble. Increíble. Con la diferencia que eso sí se lo puedo atribuir a la gente. Te paro un ratito. Te hago esta pregunta. Que bueno, un poco volviéndolo del Felo. Ese ataque hacia los representantes. Pero entonces los representantes son el enemigo de Atenas porque... O sea, ¿cómo te pueden ofrecer estos extranjeros que... También hay una realidad, Juan, que también tiene que ver con la realidad actual económica y política de nuestro país. Obviamente no van a venir extranjeros de... O sea, además uno está acostumbrado. Yo pensaba hoy mientras viví para hacer esta entrevista que Atenas ha sido un equipo que ha traído a extranjeros de primer nivel que innovaron en la liga, en la historia de la liga. Donald Jones, Thomas Jordan, Jervis Kohl. Jugadores que realmente estaban... Un montón de... Pero... Diego, yo creo que eso... Lo venimos viendo desde hace años. O sea, hace dos o tres años. Desde la época que estuvo Medellín y Tim. Después de eso, fue como Felo dijo una vez en una entrevista hace un par de años. Dijo, creo que los negros... O sea, chican en el avión porque vienen encorvados. Pierden el dote basquetbolístico en el camino. Pues vos ves los highlights. Y yo, para mí, modo de ver, el highlight es la mentira más grande que tiene un jugador. Es la forma más grande que tiene de venderse y de mentir un jugador. ¿Por qué? Vamos al caso de Davion Blake. Actúa el basquetbol. Davion Blake mete triple hasta sentado en la puerta de la casa. Pero en Atenas no. En Atenas no. Primer partido la rompe. Segundo partido la rompe. Tercer partido se desinfla. O tienen un contagio anímico. Se los tira para abajo a todos, al que venga. Pero si es así, podemos traer mañana mismo a Scottie Pippen y no nos sirve de nada. Y se va a desinflar igual, decimos. Claro. A eso voy. Entonces, tengo la hilera formada y lo hablé hace unos meses con Aníbal Pauli, que es el representante de Omar Cantón. Y Aníbal me decía, para mí el agente que les trae los americanos a Atenas o es hincha de instituto o lo quiere ver cumplido el club porque es dramativo que no le peguen a uno. Al único jugador que no trajo ese agente fue a a Deion McClenton. Lo trajeron de otra agente. Hoy por hoy, McClenton es el único americano que lo ve con ganas adentro del gancho, por lo menos. También necesita a su compañero. Es un jugador explosivo. Es el americano que nosotros buscamos que sea alto, que juegue el poste bajo, pero que también sirva para la leyud, para la corrida y en defensa también. Pero tiene que tener un ladero al lado. Si es un 5, no le pones un buen 3 al lado, no funciona. Ahí está el 3. Creo que como bien decías vos, yo de algunas cosas que del Felo que estoy de acuerdo con respecto al tema de la no intervención del Estado Público, que esto es algo que nadie lo dice y que hay un montón de clubes que si no fuera por el apoyo político o el equipo provincial no existirían. Quimza, Olímpico de la Banda, Riachuelo de la Rioja, la Unión de Formosa. Eso es una realidad. Nadie lo dice. Bueno, no lo diga, no importa. Nosotros sí lo vamos a decir porque esos equipos, así como hoy están, mañana desaparecen, como pasó con Gepu de San Luis, que bueno, ahora volvió, están en la Liga Argentina. Es lo que está volviendo a pasar con Gepu, ¿eh? Porque Gepu tiene un 80% de posibilidad de que el año que viene vuelva a ascender. Y nos vamos a tener en la Liga Nacional, y está el segundo en la zona norte, segundo, tercero en la zona norte, y cada vez trae, van armando, eso han sido más inteligentes con la plata, porque le han ido gastando de a poco. ¿Qué pasa? Al día de hoy, yo creo que Gepu vuelve. Y vuelve de vuelta subvencionado por el gobierno de Rodríguez Estado. O sea, es lo mismo. Lo mismo que en los 90. Gracias por ver el video.